A pocos días del inicio del ciclo escolar 2023, los mercados de Managua están surtidos de útiles escolares. Calcetines, camisas, buzos, hay camisitas en Azatec, en varias marcas, Azatec, Miller, Sincatec, camisa Bondi, que es la más cotizada. Como en el Oriental, los comerciantes te esperan con los brazos abiertos y con una gran variedad de uniformes, calzado, mochila, cuadernos y más. Dando camisas Azatec, Miller, Sincatec, tenemos Bondi, pantalones panameños y pantalón nacional. Tenemos corpiño, todo el surtido en corpiño, camisitas nacionales tenemos también. Los precios varían según las tallas, estilos y marcas. También se está viendo bastante lo que es el universitario, se te cuesta 40, 38 por docena y tenemos el oro a 55, 50 por docena. Si no has alistado a tus hijos, el mercado más grande de Centroamérica es una excelente opción, o bien los otros siete mercados de Managua. Génesis Flores, Noticiero 51. Hasta aquí el Noticiero 51. Seguid nuestras redes sociales. Nicaragua TV, Canal 51.